La agitación por la que pasamos en este mundo hacen y ponen intranquila nuestra alma y nuestro ser. Las situaciones que vivimos diario, las contradicciones que nos persiguen, en definitiva tantas contrariedades hacen que nuestra alma se agite y que por lo tanto pierda la paz. En esa agitación que nos llegan, en ese vaivén de la vida que nos van dando realmente fuerte en nuestro caminar y sobre todo en nuestra lucha de fe, entendemos que dice un adagio no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, porque entendemos que un día todo va a llegar a su fin, que un día todo terminará y que sobre todo los que creemos y confiamos en Dios entendemos que un día no muy tardío estaremos disfrutando y gozando de la paz eterna en Cristo Jesús. Cuando hablamos de esto entendemos que Dios no se aparta, que Dios no se muda, que Dios siempre está y que por lo tanto como Dios siempre está, aún en los momentos negros de nuestra vida, en los momentos difíciles también podemos entender que un día todo terminará, que un día todo pasará, que un día ya esas contrariedades, esas persecuciones, ese vaivén de la vida que nos azota, un día también tendrá que pasar, el que nunca pasa es Dios, el que nunca se muda es Dios, el que nunca se traslada es Dios, Dios siempre permanece y más aún Dios siempre está con aquellos que siempre confían, que siempre creen en Él. Dice la palabra, en el Salmo 61, 2, sólo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la salvación, sólo Él es mi roca salvadora, Él es mi baluarte, nunca con Él vacilaré. Como indicando, en ese momento difícil que me llega, o en esa contrariedad, en esa dificultad, yo no he de turbarme, claro, tendré suficiente fuerza para levantarme porque Dios camina conmigo, pero también como ando en la carne, como camino en la carne, siento debilidad, siento momento de caer, quiero ya desfallecer y momentos me llegan en mi mente que hasta no quisiera estar en este mundo. Te llegan a ti, me llegan a mí, a todos nos llegan en esos momentos, pero Dios siempre está, Dios siempre permanece, Dios está ahí para alimentarnos, para darnos la fuerza, por eso es que no podemos perder la fe, ni podemos perder la confianza en Dios, ni podemos desorientarnos, porque Dios siempre está ahí, Dios siempre nos anima, nos levanta y por supuesto nos da la fuerza que necesitamos en esos momentos. Cuando hablamos de que mi alma descansa en Dios, estamos indicando Dios es mi regocijo, Dios es mi paz, Dios es mi alegría, Dios es mi gozo y aunque vengan momentos difíciles, aunque no pueda dormir, aunque venga una enfermedad grave, aunque vengan situaciones, Dios siempre estará ahí y en el fondo de mi alma, en el fondo de mi corazón, allá yo tendré paz, porque por encima de todo, más allá de todo, Dios ha puesto paz en mi alma, no te aparte de Dios. Aunque te lleguen momentos duros, difíciles, entiendes que Dios está ahí y que Dios camina contigo y que Dios va contigo, por tanto trata siempre de mantenerte, de caminar siempre en presencia de Dios, no te desvíe del camino, no te salgas del camino, comunicando tu dirección, tienes que ser recta, firme, segura, comunicando voy hacia el Señor y como voy hacia el Señor, entonces nadie puede distraerme, las cosas que vengan, en definitiva no podrán derrumbarme ni distraerme, porque mi alma descansa y ya está en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, ánimo, adelante, no te desanimes por las situaciones y contrariedades que te puedan llegar. Adelante. Amén.